Este año es sin duda el año de las televisiones públicas y educativas imprescindibles, sostén de los sistemas educativos. Contra viento y marea se emprendió un viaje con austeridad y pura creatividad para acercar la escuela y sus contenidos de manera entretenida y amigable, ya que no teníamos que quedar en casa y los chicos podían acceder a contenidos educativos y escolares desde las televisiones públicas de Latinoamérica. Uno de los siguientes será el ganador del premio TAL a Mejor Programa Educativo en Pandemia. Lo presenta un especialista de la televisión en servicio público desde la península ibérica. Queridos amigos, soy Ana María Bordas de Radio Televisión Española. Ha sido para mí un honor participar como jurado en los premios TAL en la categoría Programa Educativo en Pandemia. Los medios públicos de comunicación nos hemos esforzado mucho para cumplir nuestro servicio y durante esta crisis hacer que nuestros jóvenes y niños siguieran aprendiendo y recibiendo sus clases. Sin duda la educación es la mejor herramienta para asegurarnos un futuro mejor. Quiero felicitar a todos los finalistas porque todos los programas han tenido una gran calidad. Un saludo muy fuerte desde España. Cuídense. Premio Programa Educativo en Pandemia Y los nominados son Seguimos Educando Cuarto y Quinto Grado Paca Paca Argentina ¿Quién cuenta la historia? Vamos a escuchar todas las campanas del mismo hecho. ¿Quién cuenta la historia, chicos y chicas? La semana nos invita, como decimos siempre, a tener otras miradas. Cada familia una escuela. Vive TV Venezuela. Muy buenos días a todas y todos ustedes allá en casa. El día de hoy estaremos abordando un tema bastante interesante Recrea TV, unidad de televisión de Guanajuato, México Pensando al mundo, COVID-19, Telesur, Latinoamérica y el Caribe Telesur te trae en voz de una serie de pensadores Reflexiones sobre esta desconcertante coyuntura mundial y tus efectos futuros Seguimos Educando Secundario Básico Canal Encuentro Argentina Nuestros profes nos guían a buscar respuestas y a hacernos nuevas preguntas Para que sigas aprendiendo Seguimos Educando Deja nomás termino la tarea para presentarles el ganador de el mejor programa educativo en pandemia, Marina Yo te voy a decir cuál es el mejor programa educativo en pandemia Porque es un gran programa que estuve viendo del que fui espectadora El mejor programa educativo en pandemia es Seguimos Educando Cuarto, Quinto y Sexto Grado de Pacapaca Argentina ¡Ey! ¡Ey! ¡Bravo! Seguimos Educando Parque, Quinto y Sexto Grado Estuvimos en casa con los espectadores ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, muchas gracias Estamos muy emocionados Yo hablo en representación de un equipo de más de 250 personas Aparte de este programa por el cual nos están premiando Llegamos a hacer 14 horas diarias de contenido televisivo Divididos en 7 programas, 7 niveles Más 7 horas diarias más de radio Y distribución de 50 millones de cuadernos alrededor de todo el país Para nosotros hacer este programa fue algo muy intenso en el medio de la pandemia Sabiendo la responsabilidad que teníamos de seguir continuando con el vínculo entre docentes y alumnos En una situación muy compleja, sobre todo en un país como el nuestro, Argentina Donde muchísimos, pero muchísimos alumnos se encuentran debajo de la línea de la pobreza Donde no tienen acceso a conexiones, a tener computadoras Y eso hacía que nosotros tuviésemos que pensar en una agenda analógica Y es por eso que hicimos este ciclo Agradecer al Ministerio de Educación, motor de este programa Junto a la Secretaría de Medios, a Encuentro, Paca Paca, Deporte B Agradecer al Ministro de Educación, Nicolás Trota A la Subsecretaria de Educación Social y Cultural, Laura Sioski A Jessica Trit, en gerente general de los canales A Pancho Meritello y a Claudio Martínez Muchas gracias Felicitaciones a todos Felicitaciones por este premio de Salve 2020 A todos ustedes y a todos los que agradecen Seguimos educando cuarto y quinto, sexto grado Felicitaciones Felicitaciones